Un hermoso mensaje que Dios tiene para ti hoy. Querido hijo, querida hija, quiero que te quedes conmigo hasta el final de este video. Hay un mensaje importante que yo, tu amado Padre Celestial, deseo compartir contigo. En este mundo turbulento, donde el bien y el mal se enfrentan, surge una pregunta que resuena en cada corazón. ¿Eres seguidor de Dios o seguidor del diablo? Ha llegado el momento de poner al diablo en su lugar, de desenmascarar sus astutos planes y encontrar la paz y la salvación en mí, tu Redentor. Te ofrezco una elección clara y una promesa inquebrantable. Si sigues el camino de la luz, encontrarás amor, esperanza y verdadera alegría. Si optas por el camino del diablo, enfrentarás una oscuridad que consume el alma. No permitas que las tentaciones y artimañas del diablo te aparten de mi amor. Estoy aquí, extendiendo mi mano, listo para guiarte en cada paso de tu jornada. Mientras ves este video, siente mi amorosa presencia envolviendo tu corazón. Te invito a abrir los ojos a la verdad, abrazar el poder de mi amor y rechazar las garras del mal. ¿Deseas experimentar una vida plena y significativa? ¿Anhelas una conexión profunda conmigo, tu Creador? Entonces, este es el momento de elegir el camino que dará forma a tu destino eterno. Bendigo a cada uno de ustedes que elige seguir la luz, que opta por recorrer el camino de la rectitud. Mis bendiciones fluirán en tu vida, trayendo paz, alegría y propósito. Que mi paz esté contigo ahora y siempre. Te llamo a un viaje de amor y redención. Permítete ser envuelto por mi amor incondicional. Amén.